¿El Ejecutivo también debería saber sobre esto que está sucediendo? El Ejecutivo no sabe. El Ejecutivo es parte de esto. Y ahí hay muchas puertas que no han sido tocadas y abiertas. A mí me gustaría, por ejemplo, que los colegas de La Posta publiquen alguna vez en su medio de comunicación quién es el señor HD Comandante. ¿Y por qué HD Comandante es accionista de Diario La Hora? ¿Y por qué el señor HD Comandante, accionista de Diario La Hora, aparece en el informe de la UCTC conocido como el León de Troya, el señor Peter Gritzen, que tuvo reuniones con alias Choclo, que coordinó temas y visitó a Rubén Chérez, que se reunía con Rubén Chérez en lugares exclusivos de Guayaquil? ¿Sabes por qué no lo hizo? Es mi suposición. ¿Por qué tiene vínculo directo con medios de comunicación y con el señor Vivanco de Diario La Hora? Entonces, hay una serie de cuestiones bien preocupantes. Cuando nosotros decimos mafia y cuando hablamos de bandas delictivas, yo les invito a ustedes, amigos, a tus seguidores, a la barra chuchologuense, si existe en este espacio, a que por favor nos saquemos esa idea de la cabeza. No se trata de malhechores, de maleantes, de mafiosos encadenados con autos blindados solamente. Acá hay organizaciones narco-delictivas con conexiones profundas con el sistema empresarial de este país, pero muy profundas. Cuando yo digo profundas, estoy diciendo que han logrado capturar a gobiernos locales, autónomos descentralizados, han logrado capturar fiscales, han logrado capturar jueces, han logrado capturar políticos, y esos adicionalmente están sumados a redes empresariales muy grandes delictivas, muy grandes. Ahora, Andrés, vamos paso por paso, porque no conocía sobre ese tema de HD, comandante, sobre todo accionista, me dices de Diario La Hora, ¿quiere decir que podemos llamarle la mafia o los grupos narco-delictivos, etcétera? ¿Están involucrados también en medios? ¿Están también en todos estos niveles empresariales a nivel de comunicación? ¿Se le fue el internet? Ahí fue, ahí fue Andrés. ¿Sí me escuchaste la pregunta? ¿Están involucrados? Te escuché la parte de que están involucrados con... Con medios, son medios de comunicación, o sea, están detrás de algunos medios de comunicación o personas que están en medios de comunicación. A ver, la mafia albanesa tiene actividades inmobiliarias, tiene actividades en la construcción, tiene actividades en la producción de alimentos, tiene actividades en la producción de banana y exportación de frutas, tiene actividades en el sector inmobiliario, en el corretaje inmobiliario, tiene actividades en productoras de comunicación, tiene financiamiento indirecto a través de pauta publicitaria en medios de comunicación. Y, por supuesto... ¿Pau? Sí, ya te voy a explicar eso. Y, por supuesto, sus tentáculos son tan amplios que ya han logrado una diversificación de actividades que golpea al sector financiero, bancos y a las cooperativas de crédito. Entonces, el asunto es tan amplio y tan grande que yo insisto en esto. Necesitamos manos y realmente audacia para enfrentar a este monstruo. Primero, desmitificando el hecho de que son simples malhechores que se están tirando bala en las calles. Y hablando de las estupideces que dijo el señor ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, cuando es él el que contrata a mercenarios para entregarles a los militares chalecos y cascos. Con una empresa que incluso fue declarada como contratista fallida del Estado. Él es el que tiene que dar explicaciones. Pero insisto en este tema. Mira, la mafia albanesa ha logrado diversificar las actividades y estamos ingresando a un momento muy complicado de la economía nacional en la que el Ecuador va a empezar a depender, depender de las actividades delictivas porque mueven circulante, mueven dinero, generan actividad económica. Y eso es extremadamente preocupante. La pauta, por ejemplo, que me dices que la mafia albanesa, claro, ha diversificado sus actividades, está en construcción, en inmobiliarios, en importación de bananos, frutas, etcétera. Está en absolutamente todo. Ya está cooptado el Estado por este tipo de mafia. Pero cuando tú me mencionas el tema de la pauta, ¿cómo pueden hacer o cómo pueden dar pauta a medios de comunicación? Mira, la mafia albanesa, como te había dicho al comienzo, en este seguimiento que hizo la UCT se identifica al señor HD comandante, el señor Peter Graetzel, que es accionista de la compañía Minotauro. Minotauro, un diario La Hora. Controla la línea de historia. Diario La Hora. Cuando yo publiqué esto, lo hice en el año 2023. Intenté buscar la versión de Vivanco, Francisco Vivanco, y nunca respondieron a los pedidos. Ese es un dato. Otro dato es que el financiamiento de este pautaje se lo hace de manera indirecta. Acá hay un tema muy interesante. No solo se limita al Banco de Guayaquil, ojo con esto. Hay otras entidades financieras que están involucradas y que es lo que Buscán no termina de completar porque no existe el método para la investigación. Hay un informe de la Superintendencia de Compañías de la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos que identifica al menos 21 compañías de albaneses y de personas que han sido procesadas judicialmente, es decir, criminales, entre esos Dritanjica y Aliu Salvatore, que tienen empresas en el Ecuador y que esas empresas tienen sus respectivos certificados de integración de capital. Cuando yo digo certificado de integración de capital para ponerlo en criollo y que la gente nos entienda, es donde tienen la platita, donde tienen la muyapa, donde tienen el kushki, el money. ¿Ya? Y tienen en dos instituciones financieras, Banco Bolivariano y Banco de Guayaquil. El Banco Bolivariano, si no se dieron cuenta, puso un embajador en el país, en el gobierno de Guillermo Lazo. Ese embajador es el señor Talazar Arrarte, accionista del Banco Bolivariano, que casualmente, o causalmente, digo yo, va a terminar como representante del Ecuador en la zona de los Balcanes. El Banco Bolivariano es el que más pauta publicitaria pone en medios de comunicación, como por ejemplo, el espacio del señor Carlitos Vera. ¡Ay, caramba! Como dicen por acá en México, ¡ah, caray! Tremendo lo que mencionas, mi querido Andrés. Cuando el día después que, ecuavisa, mira tú, ecuavisa, pone rapidito, pero así en horas de la mañana, la fiscal para que se defienda, o sea, tiene que salir rápido, hay que hacer el plan de contingencia, pues el manejo de crisis, entonces sale la fiscal, y a las horas también sale Anderson Boscán diciendo, no me da miedo que me mandes a matar con tus amiguitos, los de los ríos, y yo me quedo, ¿qué? Primero por dos cosas, uno, amiguitos de los ríos, ¿quiénes son? Dos, que me mandes a matar con tus amiguitos, quiere decir que la fiscal está en una posición de poder mandar a matar, de poder ejecutar ese tipo de acciones. Esa información, yo no la conozco, la tendrá que presentar un comentario, buscar Boscán, pero lo que sí te puedo decir es que la provincia de los ríos, hoy por hoy, es un centro de acopio, primero de droga, y segundo, facilita el blanqueo y el lavado de activos en este país. Gritanjica operaba en la ciudad de Valencia, la empresa Can Maná operaba entre Valencia y La Maná, la caleta más grande de la historia del país y la segunda más grande de la historia mundial, mundial, Alondra, estaba en Vinces, 23 toneladas de cocaína, 23 o 22 toneladas de cocaína debajo de una chanchera. El lugar, digamos, el esquema ponzi más grande de la historia del país estuvo en Quevedo con el famoso Big Money, donde estaban vinculados chapas, milicos, jueces, políticos, fiscales, y hasta ahora estamos esperando la lista. Sí, una de las zonas más violentas hoy por hoy es Quevedo, una fuente policial, esto es meramente testimonial, tengo que decirlo, no he logrado confirmarlo documentadamente, una fuente policial me indicó a mí que en la provincia de Los Ríos incluso ya tenemos y disponemos de laboratorios. Estamos procesando y refinando cocaína. O sea. Sí, sí, dime, 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 Andrés. Es tan compleja, Londra, pero tan compleja que en los próximos meses el Ecuador va a empezar a depender de la actividad delictiva para sostenerse económica y financieramente. Andrés, bueno, los próximos meses no, ya lo estamos viviendo porque aquí estuvo también Fernando Carrión y nos decía esto de cuánto también se saca por el lavado de dinero y por todos los actos delictivos y entonces la economía de Ecuador está dependiendo efectivamente del narco, está dependiendo de los grupos de delincuencia organizada, está dependiendo de estas facciones de otros grupos delincuenciales y carteles de otros países que están operando en Ecuador. Olvidémonos de ese Ecuador de un país de paso de droga en donde mínimamente se veía en ciertas provincias sin embargo que ahora se produce, se hace y depende de la economía y ahí va mi otra pregunta tal vez más como análisis y no tanto de investigación si es que no tienes la información pero todo esto lo sabes tú lo gestionas lo investigas pero lo sabe la fiscal y lo sabe también el ejecutivo porque tú mencionas el banano y una de las mayores preocupaciones que tiene Europa en este momento es que la droga que sale de Ecuador llega en contenedores de banano a diestra y siniestra y que ya no pueden más básicamente el resumen coloquial del asunto y estuvimos viendo hace poco cuando denunciaba el mismo ¿cómo se llama? Pepe Serrano denunciaba sobre una cuñada del ministro de agricultura que también estaba involucrada en este tema y sin embargo está totalmente libre no está procesada sino el chofer de uno de los autos entonces digamos el ejecutivo también debería saber sobre esto que está sucediendo sobre todo al mencionar el tema del banano ¿no? El ejecutivo no sabe el ejecutivo es parte de esto ¿y sabes por qué parte? al menos por omisión próximamente podemos tener su vinculación por acción directa y por beneficio veamos vamos a ver dijo el cielo pero básicamente Bernardo Manzano es el engranaje entre la mafia albanesa y fue el engranaje entre la mafia albanesa y el grupo Novoa Bernardo Manzano fue 14 años alto funcionario ejecutivo del grupo Novoa 14 años estuvo vinculado al grupo Novoa y antes de renunciar y aceptar el cargo de ministro de agricultura gestionó la empresa de la señora madre Anabella Zin madre del presidente de la república Ciudad Novoa ANP Sociedad Anónima y en esa empresa se encargó de facilitar varios terrenos en la provincia de Santa Elena posteriormente a dejar el cargo como gerente de la empresa asume como ministro de agricultura y ¿sabes qué es lo primero que hace? Entre las cosas ratificar los permisos de operación de la mafia albanesa con el cultivo de canades Can Maná que es otra de las empresas vinculadas y procesadas en el caso La Pampa Can Maná Pedro Álava y Bernardo Manzano facilitaron los permisos para que la mafia albanesa opere en territorio ecuatoriano cuando uno lee el expediente de Can Maná y del cumplimiento de requisitos que ellos tuvieron que presentar presentar para poder ser legalizados hay gente incluso vinculada con carteles y con el cartel del Clan del Golf y Jalisco Nueva Generación con eso te digo todo y Bernardo Manzano ¿qué es lo que hizo? dijo bueno se están emitiendo cupos ficticios vamos a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado porque el sistema de control bananero unibanano no sirve para nada y se han creado miles de hectáreas de cultivo de banano para exportación ficticias nunca presentó la denuncia la Fiscalía General del Estado nunca actuó de oficio nunca lo hizo posteriormente tenemos a un ministro de Agricultura que es el señor Franklin Danilo Palacios Marqués está gestionando el mismo sistema que gestionó el señor Bernardo Manzano pero adicionalmente a esto la detienen a su cuñada en delito flagrante con un cargamento de tres toneladas de cocaína y ese cargamento de tres toneladas de cocaína a ese cargamento y a ese delito flagrante tampoco se formuló cargos y le dijeron vaya nomás a su casa descansar yo examiné los informes financieros de la compañía comercializadora de Banano Palacios Pazmiño que es la empresa asociada a las tres toneladas de cocaína en la provincia del oro en el año 2017 esta empresa tenía 37 mil dólares de facturación en el año 2023 pasó a tener cuatro millones de dólares de facturación vaya que tremendo negocio comercializar Banano y exportar Banano en sus cajas en sus respectivas cajas preguntémonos mi querida Londra mis queridos amigos chochólogos cuál es el presupuesto que destina la Policía Nacional específicamente a la WIPA Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos cuál es el presupuesto que se destina al GEMA el grupo estratégico antinarcóticos de la Policía Nacional cuál es el presupuesto que se está destinando a aduanas del control de aduanas y adicionalmente qué está pasando con cargamentos contaminados de cocaína con banano como yo le digo la famosa banana coca del nuevo Ecuador entonces ahí vamos a identificar con absoluta claridad con absoluta claridad que la mafia se extiende mucho más más allá del Banco de Guayaquil exacto mucho más que el Banco de Guayaquil Andrés y bueno yo sostengo esto nosotros estamos frente a un fenómeno polimorf de varias cabezas una hidra de Lerna de varias cabezas y no tenemos una sola solución una sola solución o alternativa frente a este este problema social y político que tenemos están capturando más alcaldías el problema mira se fue para Camilo Ponce Enríquez a Portobelo a la zona de Azuay a la zona de la provincia del Oro y están ahí concentrándose ¿por qué? porque hay minería ¿qué pasa con la minería? actividad que facilita el lavado de activos en el ¿por qué no te vas de Ecuador? que si no tienes un poco de temor al hacer todas estas cosas y si puedes hacer también tus investigaciones fuera de Ecuador porque tu vida corre peligro me han dicho un montón de esto por eso miro a la pantalla y dicen ¿pero por qué si Ecuador por qué no se va? ¿por qué no se ponen a buen recaudo? ¿tú qué le dirías a todas estas personas que también están preocupadas por ti? primero agradecerles decirles Dios les pague por la preocupación Dios les pague por los mensajes por la cordialidad y también por la empatía con esta situación que vive el país pero mira yo soy ecuatoriano de pura cepa sureño quiteño guayaco también con garra y sangre pastusa yo amo mi país lo adoro no me veo fuera del Ecuador ya viví muchos años fuera del territorio nacional y no me veo escapando por hacer mi trabajo lamentablemente son las condiciones bajo las que tenemos que trabajar varios periodistas no solo yo no solo Alondra varios colegas que incluso están en el anonimato y trabajan en otra clase de medios digitales de carácter local lo importante acá es traer a colación esa gran frase del viejo luchador de Don Eloy él decía no hay que abatirse por nada a pesar de que el mundo se venga encima uno debe permanecer impasible y ser siempre superior a su propia desgracia los ecuatorianos los latinoamericanos tenemos una garra un ñeque para enfrentar lo que se nos ponga por delante y yo creo y estoy seguro que vamos a terminar comprendiendo lo que está pasando en el país sobre todo con el tema de la seguridad y espero que eso genere una conciencia y una racionalización del voto porque estamos a puertas de y quizá podamos terminar votando por nuestro aniquilamiento o quizá por por y es importante sí es que